FM 89.1 Radio Universidad Y tenemos en línea a Hugo Yasky, diputado nacional que nos atiende para charlar de este tema y de otros, por supuesto. Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí te saludamos. Mauro Jardón, María Braga, estamos en Radio Universidad. Bueno Hugo, contanos, ¿qué fue lo que sucedió finalmente hoy en Hugo Cuorum? ¿La oposición no quiso, a pesar de haber ampliado el temario, participar? ¿Cómo se vivió? Sí, como una frustración muy grande porque hay temas que es la tercera vez que intentamos que se puedan resolver. Otros que tenían verdaderamente urgencia, como la ley para ampliar la moratoria jubilatoria. Hay más de un millón de personas, la mayoría de esas mujeres, que al estar en edad jubilatoria sin haber hecho aportes, hoy, gracias a la ausencia de los bloques de la oposición, van a seguir al interperio sin ningún tipo de cobertura. Así que creo que esto es una muestra de que la oposición sigue apostando al debilitamiento de las instituciones democráticas y particularmente de aquellas que tienen que ver con el voto popular. Está claro que una Cámara de Diputados que funciona apenas con intermitencia, o sea, cuando la oposición permite que haya cuorum, es una Cámara de Diputados que se debilita, y con esto los únicos que se benefician son las corporaciones, los dueños del poder fáctico, porque ellos, cuanto menos leyes se puedan aprobar, más libertad, más impunidad se garantizan para su negocio. ¿Cómo se explica este rol de la oposición? Con esto último que marcás, ¿cuál sería el interés de no querer sesionar con respecto a estos temas? Y de pronto hay sectores que apuestan a volver a tener un régimen jubilatorio privado en la Argentina y que cada incorporación a través de una moratoria de cientos de miles o de un millón y pico de personas, como sería en el caso de esta ley, le van generando cada vez más dificultades para volver a poner esto en manos del sector privado. Ellos plantean, bueno, de dónde sale la plata, cómo se garantiza, y en realidad si hay un gobierno que fue elegido por el pueblo, y la previsión que hace es justamente garantizar que no quede gente absolutamente desvalida, de intemperie, sin ningún tipo de cobertura, lo que tendría que hacer la oposición es tratar de acompañar. Por otro lado, incide el hecho de que tienen una fragmentación muy grande dentro de su propio bloque. Hay 14 subbloques aproximadamente, creo que son 14. Y esto, por supuesto, dificulta las negociaciones. Hoy habíamos logrado una parte de esos bloques acompañar a la decisión de poner en marcha a la Cámara de Diputados. En el último momento, a pesar de que había leyes, digamos que tenían, decía el interés en que se aprobaran, porque habían sido leyes, proyectos de ley, cuya autoría les pertenecía. A pesar de eso, terminaron ausentándose de la Cámara, porque, bueno, le temen a las operaciones mediáticas del grupo Clarín. Hoy, Clarín, en esas notas que hace, denunciaba, entre comillas lo digo, ¿no?, como si fuera un delito, pero denunciaba que un sector del radicalismo había acordado acompañar la sanción de estas leyes y, bueno, finalmente esa presión, lamentablemente, le rindió fruto porque ese sector en el último momento resistió de sentarse. Sí, que tenía que ver con un proyecto presentado justamente por ese sector, ¿no?, que hablamos de una de las universidades que se iba a... el tratamiento de la creación de una de las universidades. Sí, tres universidades, en realidad, presentadas por ese sector, más se había hecho la concesión a último momento de poner en debate la ley de alquileres a pedido de este sector, pero, bueno, nada de eso sirvió para destrabar la situación. Con esta paradoja, ayer se escandalizaban por el feriado nacional y ayer varios de esos diputados y diputadas se fotografiaron en la oficina diciendo yo trabajo, yo estoy, yo festejo trabajando, yo no dejo mi puesto de trabajo, etc. Bueno, hoy lo dejaron. Sí, y también, bueno, acerca de lo que decía recién, tuiteó Mario Negri hace un rato que como que el oficialismo amplió el temario para seducir a la oposición y dice, no, bueno, no somos tontos. Pero digo, el juego legislativo tiene que ver con eso también, ¿no?, con la negociación. No, claro, pero si se la pasan hablando es la necesidad de consenso, de acuerdos. Porque es lógico, por supuesto, en un congreso donde nadie tiene mayoría propia, porque no la tenemos nosotros ni la tienen ellos, hay que buscar acuerdos, hacer posiciones y acordar para poder tener algunos temas que se puedan resolver. Si no, ¿qué pasa? ¿No funciona más el congreso? ¿Bajamos la persiana? ¿Quién se beneficia con eso? Porque yo lo decía hoy, paradójicamente en el canal que se financia con los recursos de Mauricio Macri, la nación más, se ensalza mucho, por ejemplo, el funcionamiento de la democracia en Perú. Y dicen, Perú es un ejemplo de una economía pujante, pero es un país lleno de pobres, donde el congreso no funciona, los presidentes son destituidos, duran, que más dura un año y algo, y es un país donde el poder fáctico gobierna a sus anchas, porque no hay institución que le ponga límites. Ni hay leyes, ni hay gobierno constitucional, hoy en Perú hubo una masacre, se reprimió al pueblo, y bueno, se ve que ese es el modelo que les gusta. Hugo, ¿qué tal María? Te saludo. Indudablemente es el modelo que les gusta, ¿no? No estuvieron, yo leía un tuit tuyo que me llamaba la atención, me causaba gracia incluso, que no es que son vagos, que no quieren ir a trabajar, tanto que se desgarraban las vestiduras por el trabajo, están trabajando, pero no para el pueblo, sino para los grupos dominantes. Recién también hablabas de denuncias, que las denuncias las hacen en la televisión, las declaraciones se hacen en los medios de comunicación, no trabajan para el Congreso, trabajan para los grupos dominantes, trabajan para los medios de comunicación. Absolutamente. Ellos se creen los representantes de la clase empresarial, pero en realidad representan más. ¿Cómo representan más? Representan mafias, ¿no? Ah, mafias, mafias, no te entendía. Un poder mafioso, claro. Un poder que digita las resoluciones de la Corte, un poder que maneja control remoto como Dolopi, un poder que le da impunidad, a muchos delincuentes de guante blanco, que hace que un escándalo como el del agua escondido pase, hubiese sido en cualquier otro país del mundo, en un bochorno donde hubiese habido denuncias de jueces, de funcionarios, es que a nadie se le movió un pelo, es más, usaban el celular para pergeniar a ver a través de qué falsificación de facturas o de documentos zafaban. Y ahí había metido parte de ese, digamos, ¿cómo podríamos decirlo? Parte de ese engranaje duro del poder que pretende limitar la democracia en la Argentina. son igualmente hablan siempre de no, porque la gente, la gente, las que hablan de la gente hablan de un núcleo muy cerrado de personas o incluso de votantes, ¿no? Que avalan, ¿no? Estas mafias, ¿no? Como bien lo definías. Y no de la gente, que la gente sí necesita, los temas que se iban a tratar son temas importantes. ¿Qué va a pasar ahora, Hugo, con esos temas? ¿Cuándo se vuelven a abordar? ¿Cuándo se vuelven a tratar? No, el más preocupante es la situación de la gente que son un millón de trescientas mil personas, creo que mujeres llegan a novecientas mil, muchas trabajadoras del servicio doméstico, trabajadoras que han tenido trabajo intermitente, negro siempre, y que se quedan sin cobertura jubilatoria. Es una, es indignante que por una maniobra que tiende a a mostrar que la oposición no sé, puede hacerle un torniquete al Congreso cuando se le ocurra, pongamos en riesgo la, digamos, la seguridad de, yo diría, el ingreso de un millón trescientas mil personas. La vida, la vida. La vida, claro, porque esa gente no tiene literalmente la mayoría de ellos donde quedarse muertos. Y ahora, esto se permite también por el silencio de los medios hegemónicos, ¿no? Porque esto sería un escándalo si esto se comunica como corresponde, como lo estamos charlando nosotros acá. No, claro, claro, sería un escándalo. te imaginas cuando se habla de la república, de generar consenso, de discutir los temas que le interesan a la gente, después bien, dicen no, lo que pasa es que la política se alejó de la gente y la verdad hacen lo imposible para que esto sea así. lamentablemente yo creo que estamos viviendo una situación de crisis muy profunda y esa crisis tiene que ver con este orden de cosas donde, bueno, los problemas que se resuelven rápidamente, así, trámite rápido, definitivo, son los que tienen que ver con los intereses de los más poderosos. para el resto de la gente los tiempos no acusian, no hay urgencias, pueden esperar total, como pasa en Perú, como pasa en otras partes del mundo, los pobres se agachan la cabeza, tienen derecho a hacer silencio, ¿no? Viven en libertad su miseria. Y, Hugo, hablando de trámites, hoy se dio otra cuestión que tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema que le devuelve aquello que en algún momento Macri le había otorgado como presupuesto coparticipable a la ciudad para la policía, que después Alberto Fernández por decreto lo federalizó también para ese presupuesto coparticipable, y ahora después del litigio de Larreta termina fallando la Corte a favor de la ciudad y le va a entregar esos fondos al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Hay alguna postura oficial por parte del Frente de Todos acerca de este fallo? Se está estudiando, está hablando live, nosotros lo hemos planteado hoy en el recinto varios diputados, también hay que agradecer que algunos, algunas diputadas y diputados que no son monedenses lo han planteado porque es escandaloso este fallo que le da a a Cava a la ciudad de Buenos Aires una diferencia a su favor en coparticipación que había sido producto de una decisión unilateral a través de un decreto de Mauricio Macri para favorecer directamente a digamos al territorio nacional que ellos utilizan como vitrina política y eso en desmedro del resto del país porque Cava tiene un ingreso per cápita como el de Bélgica y tenemos en la en el conurbano un ingreso por cápita como el de algunos países de África entonces es escandaloso que esta corte actúe de la manera que actúa para favorecer siempre a los que son sus representados porque la corte actúa como una especie de gobierno paralelo que en todos los casos que interviene como lo hizo cuando salvaguardó los intereses el grupo Plalín en plena pandemia diciendo que no se podía considerar un servicio público la conectividad en todos los casos siempre defiende las cuentas de los poderosos Hugo sabemos que estás ahí ocupado con alguna actividad tiene que ver con el comienzo de la CAMPE para reclamar el indulto por Milagro Sala si ahora estamos llegando varios diputados y diputadas que vamos a apoyar a Milagro Sala que vamos a estar a hacer presencia en el ACAMPE y que hemos firmado una nota dirigida al presidente de la nación reclamándole que firme el indulto para Milagro Sala bueno hoy el presidente dijo que la constitución le prohíbe firmar ese indulto si yo hoy cuando vení en el congreso dije eso yo no soy un letrado en derecho constitucional y quisiera un presidente que no actúe como un catedrático en derecho sino como alguien a quien el pueblo le dio el voto para tratar de favorecer por eso es presidente un giro por el inocente de todos a los sectores populares clarísimo Hugo te mandamos un abrazo no te robamos más tiempo hasta luego un abrazo Hugo Yasky diputado nacional con nosotros aquí en hay que seguir hablando de los principales temas del día que tienen que ver con esta fallida sesión en diputados el fallo de la corte y también este indulto que empiezan a pedir ya y que van a acampar hasta el viernes algunas organizaciones sociales para Milagro Sala si recordemos Mauro que no eran solamente de Juntos por el Cambio quienes se ausentaron así se dice y no dieron quórum además de Juntos por el Cambio estaba el Interbloque Federal que reúne identidad bonaerense Córdoba Federal y Socialistas el Bloque Ser el Movimiento Popular Neuquino La Libertad Avanza liderado por Milay y Avanza la Libertad Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre Cerca